Buenas, amas y caballeros. Este es el grupo de glándulas anexas 2. Este grupo está compuesto por María Asensio, Mario Vázquez y su servidor Cristian Valdés. Siguiente, por favor. ¿Sabías que? En mayor o menor medida, todas las células vivas son secretoras, pero algunas están especializadas en esta función. Bueno, la secreción es la liberación de sustancias por parte de las células al medio extracelular, teniendo estas sustancias un propósito en la fisiología del organismo. Ahora, en estos momentos, mi compañero Mario Vázquez le seguirá hablando sobre este tema. Las glándulas exócrinas o glándulas de secreción externa son un conjunto de glándulas que se encuentran distribuidas por todo el organismo, formando parte de distintos órganos y aparatos que producen sustancias no hormonales que realizan una función específica. Un ejemplo de esto pueden ser las enzimas. Las glándulas exócrinas se clasifican según la forma en que sus excreciones son liberadas. Según esto, pueden ser clasificadas en glándulas merócrinas, apócrinas y holócrinas. Las glándulas endócrinas son un conjunto de glándulas que producen una sustancia mensajera llamada hormonas, la cual se vierte directamente al torrente sanguíneo a través de los capilares para ser así llevadas a una célula llamada célula blanco para que realice una función específica. Las glándulas que componen el sistema endócrino son la glándula tiroide, la pituitaria, la glándula pineal, las glándulas suprarrenales, las gónadas, tanto masculina como femenina, las glándulas paratiroides, el hipotálamo, el páncreas y el tipo. A continuación, mi compañera María Senso les seguirá hablando de estos temas. Las glándulas se pueden dividir según su forma de elaboración de su secreción. Estas pueden ser holócrinas, merócrinas y apócrinas. Siguiente, por favor. Las holócrinas elaboran producto propio, ocupando todo el citoplasma, el cual se pierde al segregar dicho producto al igual que el núcleo. Es decir, que las células se destruyen durante el proceso de la secreción, que ocupa parte importante de su contenido. La secreción llena la célula y finalmente se descompone. Un ejemplo de estas son las glándulas sebáceas de la piel. También están las glándulas merócrinas o ecrinas. Estas acumulan escasa secreción de producto en el citoplasma y lo van liberando poco a poco. En la secreción no se presenta una lesión en las células secretoras. Pequeñas vesículas llenas de la sustancia se funden con la membrana en exocitosis. Este proceso hace que las células no pierdan ninguna parte de la membrana celular y ningún o muy poco citoplasma. Un ejemplo puede ser el sudor. A continuación los dejo con mi compañero Cristian Valdés. Siguiente, por favor. La secreción apócrina se produce cuando la liberación de materiales de secreción está acompañado con la pérdida de una parte del citoplasma. La parte apical de la célula secretora de la glándula pellizca fuera y entra en el lumen. Esta pierde parte de su citoplasma en las secreciones. Las glándulas apócrinas se encuentran principalmente en lo que son en el seno de los mamíferos tratantes, o sea, en las glándulas mamarias. Siguiente, por favor. Un buen lugar para identificar y ver las diferencias de los diferentes tipos de glándulas es en las glándulas sudoríparas donde encontramos las glándulas sudoríparas ecrinas y lapocrinas. Las glándulas ecrinas se abren directamente sobre la piel y se encuentran en la mayor parte del cuerpo, con concentraciones más altas en las manos, pies, antebrazos, frente, pecho y espalda. Y las glándulas apocrinas que se abren en los folículos filosos y por tanto se encuentran en las áreas donde los folículos son abundantes, como son las axilas, la ingle, el cuero cabelludo e incluso en las cejas. El sudor de estos dos tipos de glándulas difiere en lo que es la composición y en el posible dolor. Las glándulas ecrinas producen transpiración, que es principalmente agua, con algo de sal y oligoelementos. Y en la mayoría de las personas este sudor es inodoro, tanto como emerge como cuando se seca. Por otra parte tenemos lo que son las apocrinas, que estas producen lo que es un sudor lechoso y químicamente complejo, que es 20% de proteínas y grasas, lo que a las bacterias les encanta. Los bioproductos de las mismas son odoríparos y es lo que conocemos como el olor, el sudor. Siguiente, por favor. Muchas gracias por prestar atención. Espero que les haya gustado.